Y 8 hechos WTF del K-Pop que te dejarán conmocionado El K-Pop tiene un largo legado Con el K-Pop en el actual maremoto en el que se encuentra Aquí hay algunos hechos que realmente te harán temblar Uno, cuando TVXQ debutó Jangwon Jong en EB ni siquiera había nacido todavía Una de las bandas más antiguas y conocidas del K-Pop TVXQ hizo su debut el 26 de diciembre del 2003 Como un grupo de 5 miembros bajo SM Entertainment En 2021 la banda celebra su 18 aniversario Un hecho interesante es saber cuándo TVXQ debutó EB Jangwon Jong nació el 31 de agosto del 2004 Ni siquiera había nacido todavía Los dos grupos seguramente estaban activos nuevamente al mismo tiempo Ya que EB se estaba preparando para su debut oficial Y TVXQ seguramente regresará en algún momento Dos, Girls' Generation es el único grupo de chicas En ganar un álbum Golden Disc Dyson en 34 años Girls' Generation son leyendas en la industria Y lo han sido durante 14 años Como parte de su largo legado El grupo también es el único grupo de chicas Que ha ganado un Dyson, un disco dorado en los Golden Disc Awards Contra grupos de chicas Recogieron su Golden Disc Dyson en los Golden Disc Awards Número 25 en 2010 Con su álbum en las listas de éxitos 3. Las piernas de Jura de Girls' Day Están cubiertas por un seguro Un hecho más sorprendente de Jura de Girls' Day Es que ya tienen las piernas cubiertas por un seguro En el episodio del 2015 de Escape Crisis Número 1 De KBS2TV Jura reveló que aseguró sus hermosas piernas Por una asombrosa cantidad de 500 millones de Wons Aproximadamente 418 mil dólares A instancias de su CEO Quien pensó que sería una buena idea para ella para hacerlo 4. Jijo de Pentagón tiene la misma edad que Sunmi y Baekhyun de EXO Pero debutaron 9 años después que Sunmi Y 4 años después de Baekhyun Como seguidores de Jino Posiblemente saben que fue inicialmente un aprendiz de Sement Entertainment Incluso hizo su debut en el grupo Proyecto de SM de Bland Junto a Kyujun de Super Junior Jonghyun de Shiny Y Jay de Tracks Sin embargo terminó dejando el sello y comenzó de nuevo en Cube Entertainment Y finalmente hizo su debut con Pentagón en 2016 Jijo nació el 17 de abril de 1992 Convirtiéndose en unos meses mayor que sus compañeros de la misma edad Y la ex miembro de WONDER GIRLS Sunmi y Baekhyun de EXO Nacido el 2 de mayo y el 6 de 1992 respectivamente Sin embargo a pesar de ser mayor que Jijo Hizo su debut 9 años después de Sunmi Y 4 años después de que hiciera su debut Baekhyun 5. Kang Hyun Won una vez celebró su cumpleaños durante más de 36 horas ISWAN fue parte de la alineación en 2019 para la KCON en Nueva York y en Los Ángeles Que se llevó a cabo el 6 y 7 de julio Y del 15 al 16 de agosto respectivamente Kang Hyun Won nació el 5 de julio de 1999 Y celebró su cumpleaños en Corea antes de partir hacia Estados Unidos con su grupo Debido a las zonas horarias Hyoyeon terminó celebrando su cumpleaños durante 36 horas sólidas en 2019 6. En 2017 Nayeon de IOWY presentó el premio al novato del año A Nayeon de Pristing En 2016 IOWY ganó el premio Rookie of the Year en los 2016 Mama Siguiendo la tradición los ganadores del premio entregaron el premio del próximo año a los nuevos ganadores del premio Como líder de IOWY Pristing que debutó en 2017 Nayeon presentó el premio como Nayeon de IOWY Y cuando el resto de Pristing se unió a ella en el escenario después de que se anunciaran los ganadores Aceptó el premio como Nayeon de Pristing 7. Dayeon de Twice tiene un tono absoluto, perfecto y una habilidad poco común para cualquier humano Dayeon de Twice es un talento increíble pero seguramente nadie pensó que sería tan perfecto Dayeon ha revelado ante la cámara que tiene un tono absoluto perfecto Que es la habilidad extremadamente rara de poder identificar o recrear una nota musical determinada sin una referencia previa Aproximadamente una de cada 50 mil personas tienen esta habilidad y Dayeon es una de ellas Para citar a Younghyun Oye, ¿por qué rapeas Younghyun? 8. G-Dragon tuvo un periodo de formación total de 13 años G-Dragon de Big Bang es un rey de la industria pero ha sido en torno a mucho largo tiempo Inicialmente comenzó su carrera a los 6 años con el grupo líder Rura Cuando su grupo se disolvió se unió a CM Entertainment a los 8 años Entrenó por un periodo de 5 años hasta los 13 Especializándose en la danza Hasta que se fue de la etiqueta para reunirse a otra A los 13 años luego de ser recomendado a YG Entertainment por Sean El grupo Jisian que estaba bajo YG G-Dragon comenzó a entrenar en YG Entertainment a continuación Y entrenó durante los siguientes 5 años hasta que debutó con Big Bang a los 18 años Junto a su carrera anterior y su periodo de entrenamiento G-Dragon ha tenido un periodo de entrenamiento total de 13 años Y ha invertido una parte abrumadora de su vida en su carrera Los fanáticos están muy contentos de que se haya quedado Porque el K-Pop no sería lo mismo sin él No podemos esperar a ver todo lo que el K-Pop tiene reservado para nosotros en los próximos años